vas a emigrar y no sabes con quién dejar tu mascota o vas a viajar a alguna parte y tú crees que dejándola a cualquiera puede ser la solución porque yo te voy a decir algo por cierto antes de comenzar el vídeo quiero explicarles que ahorita me encuentro separado un semáforo pero dije voy a poner la cámara aquí en la pantalla y voy a hacerle este pequeño vídeo y una vez que arranque yo no voy a ver la cámara porque tengo que concentrarme en la vía bueno bueno les cuento yo ahorita viene para eeuu entré por valor humanitario hace como aproximadamente cinco meses pero dejé a cargo mis mascotas con un familiar que incluso los ama igual que yo los quiere los atiende están bellos gorditos hermosos me mandan fotos vídeos todos los días y tú crees que yo tomaría la decisión de viajar a una parte de emigrar a una parte si yo no hubiera tenido a alguien que los cuidara jamás jamás lo haría porque pensando en ellos pensando en que les puedo partir el corazón pensando en que también son seres vivos que sufren porque yo comparto sus alegrías yo comparto su todo todo desde que nacieron ellos son parte de mi vida y yo soy parte de su vida porque soy la única persona parte de mi esposa que está con ellos que los entienden que la su comidita mira eso es una conexión que se creó tan especial que no quisiera romperla como una lealtad que no puedo defraudar y lo digo y mejor dicho hago este vídeo para hacer un llamado a la reflexión a la conciencia a todos de que por favor no las abandonen no la rega y si las van a dar en adopción mira yo yo rescate antes de venir para eeuu muchos perros muchos gatos mira bastante y me hubiera gustado quedarme con ellos pero en mi casa no tengo mucho espacio ahorita porque tengo que seguir construyendo arriba me hubiera gustado quedarme con ellos pero no pude hacerlo por el espacio pero antes de yo conseguirle una persona a ellos por ejemplo un gático que yo tenía mira me costó bastante ahora sí me estoy atraccionando y disculpe si no los veo a la cámara me costó bastante pero de repente fue como una bendición que llegó alguien a mi negocio ya me paré llegó alguien a mi negocio y quizás esa persona me está escuchando y sentí su buena vibra sentí una energía tan buena en esa persona en esa pareja que yo dije estos son y yo rescate a ese gato y yo le di tanto amor a ese gato que ese gato mira yo todavía lloro con él porque yo me compenetro tanto con todas mis macotas que que me cuesta desprenderme así yo lo haya rescatado pero bueno yo necesitaba entregarlo a alguien porque yo no podía dejarle a cargo a mi familia y tantas mascotas ya dejé dos perros y dos gatos entonces consiguió esa persona cuando entró a mi negocio y la y no se le sentía esa energía tan positiva que incluso hablé con ellos le pregunté les hice con un pequeño text y pasaron la prueba bueno ese gato está tan feliz con ello que duerme en el cuarto come le hacen le compran sardinas le hacen salsa le hacen una olla completa con salsitas naturales sin mucho condimento se lo meten en envasecito lo tienen uno para cada día le compran su catarina le hace su comida le compran sabanita le compran pero tienen como un rey él quiere más ese gato que a la esposa y yo y todavía demanda fotos y obviamente contento de que lo entregó una buena familia otro perro que también era grande también entregué una buena familia y todavía estoy en contacto con ellos y sé que cuando yo me recupere yo los voy a apoyar económicamente porque seguiré siendo como su padrino y bueno ese es el punto por favor escojan bien a quien le van a entregar las mascotas si es que la van a la van a dar en adopción dejen a alguien de mucha confianza en su casa porque no cualquiera puede atenderlos bien te van a decir que sí pero le van a pegar lo van a maltratar te lo pueden dejar la puerta abierta se van a escapar entre tantas cosas yo gracias a dios tengo esa suerte de que he conseguido he conseguido muy buenas personas que me apoyan en este caso entonces yo quiero compartir esta experiencia para que llegue a todos en el mundo y seamos más consciente una mascota es como un niño como el sentimiento de un padre es un hijo y la un del sentimiento de una madre es un hijo también y las que son madres entenderán y sabrán cuál es ese vínculo tan especial con un hijo a pesar de que sea lo que sea ese muchacho desde sea lo que sea ese seguirá siendo su hijo y las madres entienden y las personas que tienen mascotas y saben amarlas así también entienden ese vínculo y sé que me darán la razón entonces bueno espero que este mensaje llegue a todos por favor cuando vayan a emigrar o a viajar tomen la mejor decisión no lo han apresurado dejen a cargo a alguien que de verdad los pueda apoyar en su viaje en su emprendimiento en lo que sea para que esas mascotas no sufran los extrañarán si los extrañarán y bastante pero que ustedes saben que van a regresar pronto ahí eso sí regresen por ellas regresen por ella o pídanla nunca las dejen jamás en su vida porque eso les perdería el alma a ellos aunque ustedes no lo crean se puede morir de la tristeza eso existe ok espero que les llegue a todo este mensaje por favor es un bonito mensaje para todos quise expresarme tenía tiempo por hacer este vídeo y hoy lo estoy haciendo gracias a todos por escucharme gracias a todos los que me están siguiendo a los que me van a seguir que están viendo el vídeo que no son suscriptores y que se van a suscribir ahorita gracias también por llegar nuevo nos vemos en un siguiente vídeo y de verdad me siento muy contento por transmitirle esta experiencia a ustedes este sentimiento que tenía por dentro y que ya lo solté hasta luego chicos voy a seguir trabajando porque la meta es una sola hasta luego bye